¿Están todos bien? Ah, pero ya sabe que Lucas sabe. No sé si funciona así. Sí, podría pasar. El tema es que Petra ya sabe que Lucas sabe. Curioso. Y tampoco se molestó mucho, digamos. Como que fue un... Ok. O sea, ni nos dijo nada por contar lo que nos dijo que no contemos. O sea que tampoco veo muy malo el decirle a Lucas. Creo que fue una decisión buena. Ok. Empujá, no sé qué hace. Ya veo que mato a todos. Mankas. Mankas. Ok, para escapar, ¿no? Está bien. Una que me detecta. ¡Ey! ¡Sorin! ¡Jesse! Creo que tengo casi suficiente pauta de armas ahora. Es una tenente común, seguramente. Ok. Con mucha super tenente. Bueno, la receta de crafting es bastante simple, realmente. Super TNT en el medio, y la madura en todo el mundo. Entendido. No, 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 no. Los ingredientes son muy altos. Incluso ponerlos en proximidad con los demás es un riesgo. Ok, bueno, todavía no tenemos la fermida bomba, pero al menos finalmente tenemos los ingredientes para construirlo. Progresa. Y ahora que tenemoslos, nosotros... ¿Nosotros qué? Yo literalmente no lo recuerdo. Tienes que arruinarme un poco. ¿Tienes que... ...tienes que... ...tienes que... ...tienes que... ...tienes que encontrar un camino para hacerlo dentro de la Witherstron, para romperla. Oh, un Enderman. Oh, oh, cariño. Oh, estaba miedo de esto. Oh, no. Vamos, vamos en las minecarts. Vamos, vamos, vamos. El chancho, que no se quede atrás. Ahí estamos. Suerte que daban justo las minecarts, eh. Ni una más, ni una media. Hasta para el chancho había uno. A la mierda. Ups. Corre. Uf, de pedo. Y otro capítulo. Lo hubiera dejado acá, pero... Vamos tan rápido que... No, a la mierda todo. Digo, vamos tan rápido que capaz que era otro Payroll. Están corriendo de las... ...tormentas. Uh, Elegard y Magnum. Podría haber usado antes. Ha, ha, ha. Están apareciendo justo en tiempo para guardar el tráfico, ¿eh? Estoy feliz de que estés bien. ¿Esto parece bien? ¿A ti? Pensé que Ivor estuviera llegando a ti. ¿Ivor? No lo hemos visto. ¿Y dónde estuvieron? ¿Por qué se...? ¿No sabían escapar? ¿No se habían separado de ustedes a propósito? ¿Por qué se volvieron a juntar? No entiendo. No tienes que preocuparte por los monstruos. Están corriendo. ¡Claro, de la Weaver! 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 ¡Claro! ¡A la mierda! ¡Hala mierda! No tenemos la bomba todavía. ¿Sora? ¡Es él! ¡Es tú! Y este está medio preocupado por lo que los compañeros van a decir de él. Pero él es tan recontento. Están recontentos los amigos. No sé por qué se preocupaba tanto por lo que pensaban los otros de él. Estoy con uno. No sí, tábamos tiempo. Esta única vez. Están solo dicen, ahead. Ya tenemos una bomba que enseñó en un aliado. Rec PU urged. Una vez la bomba Firmida se sea offracrada. Se va a estup dieser Sindicato en un instalar de segundos. Ha, ha, no miras a mí. Creo que podría haber tuveado un ancho antes, así... ¿No hay voluntarios? ¡Luca! ¡Tengo un malo malo! Y una cosa en el ojo. ¡Luca, vos no querías ser el líder! ¡Eres el orden de la estona! ¡No hemos estado por algún tiempo! Voy a cerrar la bomba de Ferminibum. ¡Eso es lo que esperaba! ¿Respawneamos en este mundo o es hardcore? El resto de nosotros construirán distracción en su camino. ¡Hopo lo que será hardcore! ¡Sí, por qué no vas vos, que estás a punto de morirte! Y me toca ir a mí, que soy un sano ser viviente. ¡Jesse, toma mi arma! ¡Eso me ayudará! ¡Eh! ¡Puedes tomar mi arma! ¡Me ha llevado a muchos gemas! Ok ¡La puta madre! Tendría que haber elegido la de Magnus. ¡Jesse, te mereces esto! ¡Lo que estás haciendo significa que todos van a morir! ¡Jesse, tendría que haber elegido la de Magnus! Tendrán que tener algo de... La de Magnus tiene que tener algo de... Tendrán que tener algo de protección de bombas, ¿no? Tendremos que mantener el Rey de la Huita Storm en camino. ¡So, construye, construye, construye! No olvides, super TNT en el medio. ¡Y el sangre se rompió todo alrededor! Tendrán que tener polvo alrededor. Oh, la mierda No, creo que ya lo destruí O sea, vamos a ver el episodio 3 No lo voy a destruir, o sea, ni empeño Es el episodio 3, ¿verdad? Se saca una mesa de crafters del orto Que yo no tenía, y eso también lo construyeron con el orto O sea, ¿de dónde saca su material? Cagaron la construcción Y construyen otra, ¿viste? Porque están al pedo No entiendo lo que es Lucas está ahí parado como un pelotudo No, en fin Vamos, 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 vamos Espérate, espérate Espero no me detectas el click, hijo de puta, dale Seguramente me mueras Y tarda mucho tiempo ¿Me falta uno? Me asusté Me asusté No, 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 no No se que llegó a cartear Ahí está Wow, qué épico construir en el aire O sea, digo, ¿no? Si Petra está enferma No puedo estar yo enfermo también Estoy pasando mucho aquí Mi Petra está ahí Cuidado No No Eligar no tiene la armadura Calculo que si hubiese elegido la armadura de Magnus Magnus es que Lo de Magnus era lo bueno Construir en el cielo, sí, claro O sea, ¿por qué Petra tiene la enfermedad esta de Ipidre y yo que estoy acampado? No, no Ahí está Una bomba Mutante Toma la estufa Ah, la caña Ah, la caña Está bajo un tiro o algo No puede terminar acá No puede terminar acá O va a ser inmune o algo así Que no puede terminar acá El episodio ¿Y Eligar está muerta? ¿Murió? ¿Murió? A la mierda Sí, pero queda Ivor Terminó ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quedan dos episodios más No, no puede haber No, no puede haber Seguí como un champ Pero sé que no fue fácil Pero No, estoy romántico Soy No, no podía haber hecho esto sin ustedes No, no ¿Y Eligar? Oh, creíme Estamos bien conscientes Gracias por decirlo Quiero saber dónde está Eligar Porque ya veo que están todos acá recontentos Y el Elegard está muerto Exactamente Si Por qué no le elegí la armadura al otro Y murió por mi culpa Ay, me siento reculpa No, se murió Si, me vas a decir ¿Por qué no elegí al otro? Por favor, no te mueren Gracias, Elegard Por todo Estoy muy feliz Que tengo la oportunidad De ir a una más aventura Sorry Que tengo que salir Un poco tarde Bueno, Sorin Al menos Finalmente Tengo que ser un hero ¿Por qué no Magnum? Me sentiría mucho menos culpable La gente Salieron de la panza Gabriel ¿Por qué no le elegí la puta armadura al otro? La concha de la lora Una lección La lección más boluda Vos Vos tuvieras muerto Puto Ni siquiera me caes bien Esta sí me caía bien Lo decidí muy apurado No ¿Qué hay que hacer ahora? Gabriel Y la cura para Petra La cura para Petra Hay que buscar Y Gabriel Y a Gabriel Y capaz que alguno del episodio 1 Capaz que encontramos ¿No? Alguno del El slime O alguno así Ok Le prometí que iba a salvar a todos Voy a salvar a todos Uno por uno Vamos Los de Elegar También No Lo va a resucitar No Y la otra Murió al pedo Gabriel También tiene la enfermedad Sí También está enfermo Gabriel Gabriel también tiene la enfermedad Y está muy mal Y esta resucita No podía terminar acá Claro Era obvio Entonces la bomba no funcionó Pero salvamos a bastante Y murió Que no se murió Magri Como le estoy deseando la muerte Pero Sí En parte le estoy deseando Y ahora se dividió Y ahora se dividió Ahora hay tres La puta madre Que Gabriel ya está remuerto ¿Quién es Gabriel? ¿Qué? No Petra también tiene la misma enfermedad Va a perder todo La concha de la lora Se murió una El otro perdió la memoria La puta madre Y ahora son tres En vez de uno Y él le garcha no está con nosotros ¿Y dónde está? Nuestros heridos Tendremos que buscar Deep within themselves Ahí está Petra Y Petra también se va a olvidar De quién es Amistades rotas Y Lucas Amistades rotas Y siempre traté De ser amigo con Lucas Esta es la base de Soren Fuiste Sí Lo del coso este Me chupó un huevo Porque Seguiste a Lucas Y todos siguieron a Lucas Bien Yo acá los cinco con Rubén Guardaste el secreto con Petra Tú y el Ah bueno Para que no me dejas leer Elegiste la armadura Para Para que le lea Tú y el 38 Fueron a por el amuleto Bueno Está bien Yo quería ir a por el amuleto No me jodan Tú y el 75 De los jugadores Siguieron a Lucas en el fin Si era la decisión correcta Para mí Tú y el 58% Del resto No lo hizo Choca Esos cinco Rubén No lo hizo Choca Esos cinco Rubén No entiendo muy bien Esta cosa Pero bueno No sé cuándo había que chocarle Los cinco a Rubén Pero bueno Tú y el 68 El secreto de Petra Era lo mejor O sea Encima no le importó A Petra Tú y el 54 Eligieron la armadura De Elegard Súper arrepentido De esa decisión Muy arrepentido Y súper corto El episodio En cuanto lo terminé En tres capítulos Encima los grabé Ay perdón Los grabé casi seguidos Así que nada Piratas Me despido por el episodio De hoy Espero que les haya gustado Y en el próximo episodio Se me está haciendo Súper corto el juego Pero en el próximo episodio Un bloque Y un lugar difícil Ok Y después bueno Este ya sea el final El siguiente episodio Así que nada Me despido Los veo en la proa O en el siguiente video Chao Chao